El barco, el Felicity Ace, transportaba unos 4.000 vehículos, incluidos Bentley's, Lamborghini's y Porsche's, cuando se incendió el 16 de febrero. Dos semanas después de incendiarse, este gigantesco barco se hundió el martes por la mañana a unas 253 millas de las Azores, según el empresa que gestionaba el buque. El barco se hundió alrededor de las 9 a.m. hora local después de inclinarse a Estribor, hundiendo alrededor de 4.000 automóviles, incluidos más de 1.000 Porsche y 200 Bentley, en el mar, según la compañía Mall Seat Management. Los grupos ambientalistas estaban profundamente preocupados por el hundimiento del barco, y por la contaminación que causaría en el ecosistema único de las Azores, el archipiélago portugués en el Atlántico Norte, donde el lecho marino está cubierto de arrecifes de coral, bosques de coral y esponjas. El área alberga cachalotes, ballenas azules, ballenas jorobadas, delfines y tiburones, entre otras especies, según Oceana, un grupo ambientalista. Un buque enorme como el Felicity Ice puede contener más de 3 millones de litros de combustible pesado, además de petróleo, según Oceana. Otros contaminantes en un barco incluyen cables eléctricos, pintura y plásticos. Se produjo un incendio en la bodega de carga del barco seis días después de que zarpara de Enden, Alemania, hacia el puerto de Davismille en Rhode Island. Mall Seat Management no ha dicho cómo o por qué comenzó el incendio. Barcos comerciales cercanos y un helicóptero rescataron a los 22 tripulantes del barco. Nadie resultó herido durante la evacuación. Las imágenes compartidas por la armada portuguesa mostraban el buque consumido por humo blanco. Una foto mostraba un bote más pequeño rociando agua sobre el Felicity Ice. La sección media de la nave parecía estar chamuscada.